Pues empezamos Tales of Arise. Una partida. Sí, todo bien, todo bien. Es Steam Controller, debería salir Xbox One Controller. Me deja... Bueno. Sí, lo veo todo bien. La música, todo, subtítulos, sí. No espero entretención, no sé lo que es, pero bueno, me voy a tocar nada. ¡P'alante! ¡P'alante! Tales of Arise... Arise... Antes de lo de la... De la... ...de la... ...de la... ...de la... ...mata, Rena... ...comi-gami-no-sum-auti... ...comi-gami-no-sum... ¡Suscríbete al canal! 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 ya no son tan animes, son más en 3D. Parece que están evolucionando un poco hacia lo que es Dragon Quest XI. Podría ser. No sé. El estilo Borderlands, efectivamente. Tiene un estilo Borderlands, ¿cierto? Ahí lo has clavado. No sabía yo qué símil buscarle, pero sí, un estilo Borderlands. La verdad está bastante guay. Porque al doctor le gusta lo que va a haber. Bueno, tampoco tiene medicina, o sea. Voy para allá. Voy para allá. Ahí hay algo. Porque lleva una máscara. Porque soy el único que lleva una máscara. A ver. La cámara no está muy cerca. R. Ahora sí de cerca. ¿Puedo cambiar la máscara? O sea, la máscara era la cámara. A ver. Vamos a bajarle un poquito el audio. ¿Vale? Hace un de 5. ¿Por qué es el 65? Las voces. Al segundo. Perfecto. Hola. Mira, lo llevan todas las esferas esas. Lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacerme? Vivo ahí en la inmundicia también. Con una poti. La panacea. Imagina, no te empacoñé quien panacea. No pienso recordar nada. Tiene un enorme parecido a la isla del Tiso Festi. Hace mucho. No puedo ver esa máscara. No puedo ver esa máscara. No puedo ver esa máscara. Por eso no se revela a nadie. Bombardean. Raya Láser. ¿Quién lo haría? No puedo ver? ¿Quién lo haría? No puedo ver. ¿Por qué a este lo han respetado tanto? Yo quería que la palabra esclavo incluía cero derechos, pero vale, que el señor lo dice. Me da la sensación de que el protagonista va a ser el heredero del imperio este y le quitaron la memoria y está aquí a lo loco. Tenemos algo que no podemos ir. Hay que ir para allá, pues yo voy a ir para acá. Hay que ir hacia allí, yo voy hacia aquí. Hola, morir. No estoy frustrado, no tengo piedrecilla de esas. Espero que la tengan en el culo y no me la veo. Me lo ha blindado renano. ¿Qué pasa, loco? Estás bien, gracias por salvarme. Hola. Los ojos brillantes nos meten una especie de piedras en el cuerpo y luego nos hacen des... tomarnos hasta que morimos. Y por si las palizas rutinarias no fueran suficientes, les gusta azuzarnos con los... de Google... o los lobos esos, canserío. Donde están de mal humor. ¿De qué sirve estar haciendo el muro este? No entiendo. ¿Qué objetivo tienes? Si estás picando al otro lado, hacer este muro. Estoy aquí para verlo a tamaño completo, sí. Tío, o sea, descansa en tu cama. Ver listas de mapas. Mosgul. Estoy esclavo como todos aquí. ¿Qué pasa, loco? Que miras, que eres pelea tú también. Una becica muy pequeña, ¿eh? Pero no, pobrecita. No se mueve. Rayos. Cato de señal. Ir para allá. Ah, un zumbra es eso. ¿Es un lobo? Quería que eran gigantes. Por la intro parecían súper grandes. Todos y cada uno de vosotros incrustados. Me diréis y haremos lo que queramos. ¡Aaah! 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 Hay otro muerto. Ahí. ¡Tácame incrustado ya! ¡No, tío! Déjame explorar, coño. ¡Ah! Rene y Leneguis siempre están ahí, flotando en el cielo. Da igual que estés harto de verlos. Es abominable. Como si estuviesen observándonos y vigilando cada uno de nuestros movimientos. Leneguis es lo más impresionante. No podemos ni soñar con derrotar a los renanos si son capaces de construir un castigo flotante como es. ¡Ah, loco! Yo no veo nada. A ver, ahí está el ese. Castillo. Ahí está la luna. Está entre medias de los dos planetas. Yo no veo ningún castillo. ¿Dónde está el castillo? Estás cansado de verlo. ¿Esos son extractores de mineral o de petróleo? Da igual. Pero yo no sé dónde está el punto castillo. No se ve nada. Hola. ¿Te has preguntado qué es lo que les gusta quemar a los ojos brillantes? Yo te lo digo. El combustible que nos hacen extraer. No tiene sentido que lo hagamos. Se lo llevan y lo prenden. Por eso aquí hace más calor que en el mismísimo infierno. Es una espada sin punta. Es una espada sin punta, loco. Bueno. No sé si lo tengo a máxima calidad. Creo que no. Podemos mirarlo. Ajuste de gráfico. Se quedan los menuses. Es una espada de word. ¿Ya está? ¿Ves? Creo que habrá una. A ver si no. Gráfico. Vale. Hola. Da igual lo que te hagan esos miserables. Nunca es buena idea tratar de resistirse a los ojos brillantes. ¿Queda claro? Como el agua. Uno de nosotros sería capaz de derrotar a uno de esos soldados o a sus zeugles. O se pronunciara zeugles. Mucho menos a Lord Valsef. Vosotros dos no habléis de esas cosas en público. No quieren pensar ni qué os harían si llegasen a iros. Yo los derrotaré. Es mi destino. Puedo entrar. Pero no hay niña para robar. No hay niña para robar. Hola. Están todos molidos. Tienes que teneros malos. Debería decirle que se va al agua sin permiso, incrustado. Tendré que beber o me muero. Bueno, al acae un poco. No puedo esperar más que la de hierro, intento dar una cabezadita. ¿Descansar? Supongo que sí, no me dejan ir a ningún lado. ¿Cuándo se ha cambiado la habitación? Ahora estoy usando. Estoy esperando. Están esperando el día y el día mismo. Es otra cultura, hay que respetarlos. Ya, ya. Hay que respetar a todo el mundo hasta que no se respeta a nadie. Debería tener muy buena pinta. ¿Qué estás haciendo? Más vale que vuelves a tu puesto antes de que los ojos brillantes te den una paliza. Los reviento, vamos. ¿Dónde está mi casa? Pues tenemos techos, yo que sé. Esprintar RT. Perfecto. Saltar. Forzamos. Clipeamos aquí. Sí. Por verdad, el boss. Clipeo. Allá no quedan los cuerpos ya no están. Estos sacan petróleo para quemarlo. No para usarlo, para quemarlo directamente. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá. No, no. Hay que ir para allá. Es que su país se hace filosofía. Puede ser. Puede ser, no. ¿Cuántas heridas no hagas ninguna locura ahí fuera, entendido? Yo voy a ir por aquí. Yo voy a ir por aquí. Yo voy a ir por aquí. ¡Por Dios! Como queréis que trabajemos si no nos dejáis hacer nuestras cosas. No necesitas nada aquí, vuelve a tu posición, joder. En serio, en serio. Si se puede mover eso. A ver, una vez se empieza a mover, como va rodando, pues bueno. Pero es moverlo. A ver, metenlo como trasgan a caballo. Ah, no, van a dinosaurios. ¡Potomón! ¡Vamos, vamos! Vale, el rol es arrancar el bajo. Que se mueve. ¡Vamos! 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 Tephil está aquí. Llamado como el de Oceanals of Fate. Sí, luego cuando se pone el vestido. ¡Vamos a tener una waifu poderosa! ¡Ya está! ¡Venga! 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 La waifu poderosa. ¡Venga! La. ¡Suscríbete al canal! ¡Que los banean! Se ve todo lo que se te tiene que ver Se parece un huevo a la isla Oh... ¡Aco! ¡Suscríbete al canal! qué instinto supongo joder, que se que has atangado rápido, sabes? pesa 10.000 millones de kilos el paloxidao ese puede frenar una espada, que pesa 200 kilos pero bueno eres ninja, eres ninja loco matrix pues no sabes ni su nombre, tienen amnesias tienen amnesias y ahora mismo es John Wick este es máscara de hierro, este es abrazo de hierro supongo que no me toques loco, que no me toques, que no me toques, que te reviento no me toques, que no me toques 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 hace gracia que en estos los RPGs donde hay un imperio super malvado siempre eligen al emperador democráticamente o por un concurso o por ¿por qué? no lo entiendo hola Tilsa por buscarme si es Es como una famosa de lo que creía. ¿Qué vas a dar de género? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo qué sé, no lo sé. ¿Por qué me lo preguntas? Hablando para el mismo plazo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tío, no sabemos. A ver. Voy para acá. Un túnel. No hay nada para coger, ¿no? Supongo que hasta que no se haya tope guerrero no habrá nada. Hola. Es una línea de servicio para las antiguas minas abandonadas. Es tan linda hacer estas por todas partes que podemos ir un paso por delante de los ojos brillantes. Tío, y esto es la enfermería, ¿en serio? ¿Me tenéis aquí encima de una manta en medio de la nada? Te diré lo que pueda, vale. Eh... Es este lugar. Esta es la última mina de Zion, uno de los refugios de los corvos carmesíes. Es muy común encontrar minas abandonadas como estas, así que contamos con un buen puñado de escondites. Hay que saber algo, vale. ¿Quién es Zephyr? Zephyr es el líder de los corvos carmesíes. Además de tener una fuerza envidiable, es increíblemente inteligente. No podemos prescindir de él. Bueno, a ver, no sea tan inteligente cuando va a rescatar a una chica y esta le les revienta a todo el mundo. Se tienen que encerrar. A ver, un segundo porque tengo poca ganancia en el micro. Se me habrá desconfigurado. Zuru, porque veo que la barrita no va a lo que debería de ir. Pero se había bajado un poquito. Ya está la mujer. El calabozo está ahí delante, Zephyr está interrogándola. Puedes echar un vistazo si te da curiosidad, pero será mejor que no la interrumpas. ¿Quieres saber algo? Vale, contra quién luchas. ¿Tú qué crees? Controlar a los renanos que controlan Calaglia, hombre. Los que vinieron de Leneguis se han pasado en los tres últimos siglos atormentándonos. Pero no podemos llegar ni a las ciudades aledañas, mucho menos a Leneguis. Por eso nuestro objetivo actual son los renanos de Calaglia y su señor Balsef. ¿Quieres saber algo? Bueno... Claro, no. Yo no sabía nada. Ay, déjame esa... Bueno, 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 que me he bugado. Ajá. Hola. Pero si es más que la dieron persona. Manuevo de verte, colega. ¿Nos conocemos? Bueno, no nos hemos visto nunca, pero es muy famoso por estos lares. Todos te conocen como el rapaz capaz de hacer frente a los soldados blindados o resistir sus palizas como si nada. No nos tomamos muy a menudo con tipos como tú. Sería raro que no hubiésemos oído de ti. Ajá. ¿Sabes quién soy? Pues ahora no, pero Knight, uno de los nuestros, siempre sabe lo que se cuece en Calaglia. No se le escapa nada. Hace un rato estaba hablando de ti, así que cuando te he visto solo he tenido que atar cabos. Y aquí estamos. Todos te conocen como el rapaz capaz de... No sé. Vamos, rapitas. Hola. Los gruñantes solo quieren agujerear Calaglia para extraer todo el fuego que puedan del reino. Sí, es posible, sí. Hola. No, está leyendo. Oye, me he fijado que no tienes núcleo espiritual. ¿Cómo has conseguido quitártelo? Es un milagro que los ojos gruñantes no te hayan pillado. Estoy impresionado. Seguramente porque si me ponen uno, pasará algo malo o me haré su pesado. Toma. Oh, no, tan bajoo. Fue presionado con tus pies o te caigo en el que escucho en ese marco. ¿Qué que siguen haciendo? ¿O me ha dado cuenta? ¿A cómo se ha visto? ¿Qué es esto? ¡Esto es tuve? ¡Luego! ¡Muy". Buena. Especialmente que no tiene el poder... No es que no hay ningún espíritu. Puede tomar su espíritu. ¿Sorgen como medicinas y potencialmente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sion y Meris? Es renana Realmente yo sea renano también Porque el pelillo que me sale es muy clarito Y estos son muy morenos todos No sé, eso es que. No hay que salir de aquí. No hay que salir de aquí. Solo que me haces mal de todo el poder. No. ¿Esto de esta sueño es mi poder? ¿Eso sueño? Bueno, ya está. ¿Qué es lo que se te acercen a tu? Impresionante Rod, impresionante, ya está, es que encima yo soy muy fan de los Tails, los he jugado prácticamente todos, menos el Destiny, el Taste of Destiny y el Shilia 2, y luego los que se ven para PS Vita, el Taste of Hearts no lo he jugado tampoco, creo que menos 4 de las sagas principales, menos 4, el resto me los he jugado todos, y está, está impresionante, vale, tengo una espada, una espada mágica que flota en mi espalda, debe ser magnética, tío, yo quiero ir con Shinon, guardar y cargar, a ver, ah, bueno, ya tengo equipo, espada desafilada, es que encima han dado una mierda de espada, 39, 39, 38, bueno, ahora pues, eso es nada, a ver, ah, se guarda desde aquí, voy a guardar, hay que ir para allá, yo voy para acá, como en español, vamos a intentar salir por aquí, ah, estaba claro que había cosas, estaba claro, pero que quieres, que ya le he dado, que ya le he dado, que ya le he dado, en serio, esa carta ya no se va a ir, a ver el menú y guardar o cargar en el sistema, a ver, guardar automáticamente a medida que hay recorros en la historia, vale, le doy al menú, le doy al sistema, que le doy aquí, no tengo conexión, vale, ya está, y no desaparece la mierda esa, one second, one second, tutoriales, consejos, creo que está por aquí, debería de estar, no está, dificultad, orientación del mapa, marcador de destino, visualizar horizontal, voy a dejarle cinco tonos a la música, me acuerdo el uso de datos, no está, no sé, vale, vámonos, la cámara está muy cerca, para mi gusto, en los RPGs, la verdad, ¿qué pasa? ¿no estás? ya se han reventado, los ojos, ya te quieren sacar de información, tienen dos opciones, soltar, tienes dos opciones, soltarlo todo, o dar con la forma de callar, para siempre, ok, es el formato de shooters, es el formato más Dark Souls, que a lo mejor hasta shooter, ¿sabes? es la cámara tan cercana, bueno, ahora está más lejana, creo que te, tampoco, cambiar, o sea, tampoco, si no fuera por la madura que llevan, podría vencer a los ojos brillantes, sin ningún esfuerzo, dejo esas calazas, siguen siendo renanos normales y corrientes, no tienen nada especial, sí, que tienen las calazas muy pequeñas, para el cuerpo que tienen, pero todo el aparataje que llevan, los hace mucho más grandes, y difíciles de alcanzar, juegan sucios, no puedo con ellos, es una serva armadura, a ver, no hay nada, tío, os van a matar, pasad por debajo, pero que cabéis, el que no cabe es él, dice que, ¿y tú qué haces ahí? ah, no me pegues, por favor, hola, dejadlo que no sea imprescindible, si salimos de aquí con vida, ya nos las arreglaremos, no, la mujer de joven brillantes, ha aprovechado la confusión para escapar, perfecto, vamos a por Sinon, no sirve de nada enfrentarse así, a los soldados blindados, lo único que conseguiremos, serán más bajas, voy para allá, voy a por Sinon, con mi espada de mierda, y una que hay espada, se me han tenido que dar esta, vamos, primer combate del juego, vamos, 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 no tienes punta en la espada, tío, control de los combates, pulsa RB para realizar un ataque normal, no me jodas, tío, que esto es joder, han puesto los controles de Arsulianos, para realizar un ataque sin nada, pulsa el botón X y D, pulsa ET y RT, no me gustan nada los controles, ve lo que os he dicho que estaba, vamos, vamos, ahora no es difícil, toma, vamos, tenemos bolillas, vale, Madre mía Vale, me va a costar hacerme A estos controles Están bastante diferentes Preciso un soldado, toma ya Me ha dado el kick Hay que ir, vaya Por aquí Toma, una espada que no corta Mira, a ver Si te hace un pequeño corte te mueres del tétano De todas las infecciones que puedes pillar Ahí, pero A ver, ¿qué pasa, loco? No podemos hacer frente A los soldados blindados sin ayuda No hay ninguna posibilidad de sobrevivir Ahora los reviento yo Ah, sí A ver, aquí no hay nada Vaya, pero si Corréis menos que yo Mira Todos corréis y no me cojéis Madre mía Uy, que tal No tengo la barra de vida, ¿no? O sea, yo no tengo barra de vida De momento Ahora lo que harán después, supongo Corrmillo afilado Toma ya Un objeto ¿Qué es eso? Corrmillo tiene que tener Pese a su pequeño tamaño Es lo bastante duro Como para expulsar Incluso una armadura ligera Vale O sea, esto es material Para deconstrucción Vamos Eh, ¿aquí qué hay? Nada, ¿no? No veo que brille nada Así que Perfecto O sea, que la mujer estaba indefensa ¿De dónde demonios Habrá sacado un arma? Tampoco me voy a quejar Me ha salvado del pellejo Así Ahí es nada Uy, ahí está Sion La madre de dragones De ahí ¿Qué fue así? ¿Qué pasó? ¿Ve la Kathleen? ¡Ve la tú! Yo soy le Master ¿Ve la freakingRI no me falta ¿Quieres a 100 Shinco? Y por ejemplo Pero bueno costs ¿Me hacérrón No lo soy, seguro. Vamos. Combo, los combos son una cadena de acciones, bla 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 bla, hacerse mantener a la ida y tal. No me da manera de decir que hay aire y se encuentran por separar. Por la marcha. Me da un poquito de lagazo, ¿verdad? No se que coño estoy haciendo, pero los estoy reventando. Ya está. ¿Por qué? Me da un poquito de lagazo. Ay, me da un poquito. No, 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 no. ¿Qué pasa? La verdad es que es mi persona que le llamó a mí... No se me olvidará que hay un nombre de verdad. Así es. ¿De dónde va? En el exterior. Es simplemente para combatirlo. Voy a ir a la pierna. Esta significa ser la camión de Euronado. Es como una vez. ¿Por qué no te crees que te pierdas? ¿Qué es eso? No creo que se piensa la cara. El señor, ¿no? No me parece tan difícil de pensar. Lo que me parece que la verdad era que me quedaba. Me parece que quiera que quiera hacer. Es que no me quiera comer. Si me queda mal, que no me pierdas. Pero yo creo que no me gusta. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 el equipo tiene no tiene el personaje no puedo ver a la otra vale, nos vamos esa será la novia de este o será uy, mira, esta aquí la verdad en ballestas tienen aves espaciales pero luchan con espadas escudos y armadura y ballestas cuanto menos es curioso pero no son ballestas tonta, no te desarmas apresanda no matadla no habéis entendido las órdenes es utena es utena esto salió en el trailer saca la espada saca la espada del rey del pecho, de la princesa la espada del principio como un mutero mírala yo tengo el poder tal cual el núcleo supremo el núcleo del emperador no sé me estoy inventándolo ya sabéis igual igual los ha tostado un poco igual igual así el núcleo del en primer lugar ya sabéis la espada del en primer lugar ¿Estás bien? ¿Eso? ¿Eso? Sí, he ayudado a sentir un cuerpo de dolor. ¿No hay dolor? ¿Es así? No te mueves. ¿Eh? Sí, estamos destinados a... Enrollarme. Gracias, Sion. Estamos juntos, ella me hace daño, pero yo no lo noto. Bueno... ¿Pero que el enemigo de los enemigos se tratan de hacer el enemigo? ¿Vale? ¿Vale también? Claro. No hay que volver aquí hasta aquí. No hay que dejarme a mi, ¿no? Es un maldito, pero... No hay que dejarme a mi, ¿no? No hay que decirle algo. Es un maldito. 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 Es verdad. Es un maldito. 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 No hay que... No hay que sufficient acair ... ¿No? Es un maldito. Es un maldito. no sé si me entiendes no sé si no sé si no sé si si no quiero que se apuesta no sé si has entablado una amistad con Shion el jefe se ha liado con el grupo el combate Shion Shion es experto en ataques en armas a largo alcance y artes astrales Ataca a tus enemigos a distancia Y emplea artes curativas para sanar los ayudados con pocos peces Ten en cuenta Que las artes consumen peces O sea, modo automático Si no tienes modo automático, necesitan centrar sus ataques En los enemigos aéreos y con artes En los rivales con menos peces Vale Pongo que sí, ¿no? Punto de curación Las artes de efectos curativos y de apoyo Consumen puntos de curación, además del IA El grupo comparte los puntos de curación Que se recuperan con objetos O descansando en posadas o campamentos Se aumenta al subir de nivel O con ciertos objetos Escapa de la arena Máscara de hierro, Sion Recuperación, 160 puntos Estrategia Termina, pulsa ahí en la pantalla de estrategia Para ver tal Máscara de moderación Equipo Es que de infantería Se lo ha robado a estos Este no es el suyo, entonces No es el que sale en la portada Mono blanco Artes Los auxilios, rayo magno Y resurrección Hostia 48, ¿eh? Bueno No hay nada por aquí, ¿no? Tío, el árbol está hecho a buscar El color de las luces Tío, mira como en fallas Se quemaron un árbol Se lo ha blindado renano Uy, está todo reventado, ¿eh? ¿Por qué es así? No ¿Aquí es donde trabajaba yo? ¿O es que la...? Era de azufre y ceniza Orbus Calaglia El dato del proclamado de Calaglia Ah, estamos en la capital O O Ok... Hola, jaja. Es verdad que llames. Me voy a controlar durante el combate. En el menú puse a estar en el menú para cambiar el modo de control de tus personajes. Pero te voy a tener manual. A ver, tengo un pequeño problema. De rendimiento. Ya... Como el culo, eh. Menudo drop de FPS. ¿Esto puedes cubrir? Voy a bajarle calidad porque... En combate va a 12 FPS, sí. Es que claro, yo para estimar uso la gráfica también. Vale, aquí ya estamos empezando a hacer... Filtro... La calidad del filtro de texturas. Es claro, la solución 100. Calidad de los menús. Puedo quitarle. Medio. Bueno... Vamos a ver así, si no le quitaré la sincronización. Jajaja. La primera vez que reinicias el... Que inicias el juego. Vale. O sea, pueden ver los FPSs. O sea, pueden ver los FPSs. Tengo ese S.M.I. La de las sombras. Este es el que es. Yo lo que quiero es jugar. ¡Hombre! ¡Hombre, un golem, tú, loco! ¿Qué es esto? ¡Hombre, el nueve! ¡What?! Me ha rotado un golpe, loco. ¡Me ha vuelto a reventar! ¡Pero, tío! Es level nueve, eso es level cinco. ¡Eh! Esquiva, esquiva, esquiva. ¡Ah, mierda! ¡Pago los niveles! Vale, subo de nivel. Nivel seis. Me gusta el menú de la izquierda. O sea, me gustan los menús. La pantalla de victoria me gusta. Queda ahí en un ladito. A ver, el rendimiento también puede ser porque sea de Dimitri. Porque en teoría, para jugarlo en normal a 1080, pide una 970. La GTX 970. Yo tengo una 1060. Extreme. O sea, debería tener de sobra. ¿Cuál es porque es de Dimitri? Bueno. Se lo adquirí a Dimitri. Y eso siempre me facía un poco de rendimiento. Mira el reflejo. Mira, 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 mira. Como se cuela por ahí. Pues guapo, ¿eh? Una RTX. Esto tiene que flipar. A ver, me han dado... He visto que me han dado algo. PH17, PH33. ¿Qué estás diciendo? Que la pobre niña... Estado LB. Vale, esto es lo que quería ver yo. Se ha quedado a uno de vida. Ah, a uno de vida, literalmente. Hay que curarse. Todos. ¿Qué me han dado de objeto? Opción vital. De brigo 800. Demasiado. Roca antídoto. Roca antídoto. Núcleo extraño. Y además se ha obtenido un Zeule. Pues una reserva de energía muy útil como suplemento para armas. Mono blanco. Mono blanco. Mono blanco y mono blanco atuendo. Ah, vale. Que me han dado... Atuendos. Que me han dado aquí el mono blanco. Mi conjunto. Ah. Trenzo anterior. Vale. Yo voy a tener que salir reiniciar para mejorar el rendimiento. ¡Uuuh! Una... ¡Vamos! Esto es Dark Souls. Una hoguera. Loco. ¿Qué me estás contando? Está todo en llamas. No nos hace falta una arena. Pero sí, porque el boss ese es la dificultad. Es una medalla. No hay experiencia de hombre. Cuando llegas. Cuando llegas. La raza. De una recarga. Es un mismo dolor. Eso es wasis. Lo he entendido. Lo he entendido. Acampado. Cuando descansas en un campamento, tu grupo recupera PG y PC. también podrás ver escenas y cinemáticas anteriores descansar recordar con el descargado con que va a volver a subir y ser carácter nuestro estado del grupo están hablando está muy guapa en la prota la máscara las relaciones por cinemática para el mundo master core marco de ser dono jeter ya que vinagre o y que lo que da sobre la cancha no mire no hoste que no mamá y no no ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? con nuestras almas ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo se 얻 anlamada? No, no. No πcommerce gaps. pero en principio no nos conocemos, yo creo que sí. Uh, minerales. No hay minerales. Roca Antídoto, mal. ¿Puedo acampar? Sé que no es por aquí. Es que es un problema, ¿eh? Jugar así. Es un problema. Es un problema. Y no me llevo experiencia. Porque he estado muerto. Vale, a ver. Eh, voy a ir... Para atrás. Por ahí. Voy a ir a... A recuperar... Es un problema, ¿eh? Lo de los... Es descansarse. Es descansar. Porque si a él no le gusta. Vale, se duerme. Vale, lo que voy a hacer va a ser reiniciar el juego. A ver qué tal. Vale. Eh... Tema. Guardar. Vale. Tema. ¡Gracias!